Limpia madre, cuando limpias nuestra casa, se ve terrible. ¿Tienes alguna idea? Vine a buscarte. Vámonos. ¿Dónde estabas, hijo mío? Te llamé, pero no contestas. Estaba preocupada. Estabas en la televisión. Estoy bien, ¿no lo ves? Te lo diría si estuviese mal. ¿Dónde está Marta? Estabas con él. La cámara los grabó. ¿Por qué me enviaste a ese niño rico detrás de mí? Estuvimos a punto de pelearnos. Vámonos, prepáralas, maleta. Nos vamos. No voy a ninguna parte. Madre, es suficiente. Estamos atravesando tiempos difíciles, tiempos muy duros. Tenemos que estar juntos. Le dijiste las mismas palabras a tu padre sin corazón. Ya conoces a mi padre. Lo conoces muy bien. Simplemente ignóralo. No tiene piedad de ella. Estás tan cómoda aquí. Creo que solo estás poniendo excusas. Madre. No estaré cómoda hasta que vea a mi hija. Puedes irte ahora. Vete. Ven conmigo. Solo vete. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué estás haciendo? Madre. Hey. Hey. Madre. 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 Esto es vergonzoso. Todo el mundo habla de nosotros. Oh, shh. Hola. Por Dios. Adiós. Hey. El hombre más descortés del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy molesto. No soy una persona tan mala. No soy una persona tan mala. ¿Cómo está Mert? Los vi en la televisión. Pregúntale tú misma. ¿No tienes un número? Por el amor de Dios. Siempre está Mert involucrado. ¿Qué es lo que pasa? Hola, chicos. Hey, padre. ¿Alguna novedad de Inji? Desafortunadamente. Desafortunadamente. Creíamos que algo había pasado. Nos dijiste que esperáramos. Quería que los dos estuvieran aquí. Mert, ¿por qué? Necesitamos explicar tu relación con Inji. Ocultaste tu relación. ¿Cómo lo sabes? No lastimaré, Inji. Lo sé. Mert, no me interrumpas. Tenemos que decir esto inmediatamente. Y luego tú lo contarás, Ezra. Dile a la policía todo lo que sabes. La policía sospecha que Inji tenía una relación secreta. Esto afecta a la investigación. Deberíamos contar que tú eres el amante secreto, Mert. Debemos explicarlo porque el alcance de la investigación cambiará. Tienes razón, profesor. Tienes razón. No se puede huir de la justicia. Haremos una declaración, Ezra. Lo contarás todo luego de que hayamos hablado. No deberías hablar antes que nosotros. Así no habrá malentendidos. Tienes razón, profesor. Me tengo que ir ahora. Me quedé a esperarlo. Hablaremos pronto. Bueno, gracias. Adiós. ¿Qué ocurre, padre? ¿Qué está sucediendo? Como fuiste y lo atacaste, Violent ahora sospecha de ti. Me preguntó si tenías una relación con Inji. Ojalá le hubiera contado. Hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto para Inji. ¿Por qué sigue desaparecida, padre? Sabes algo, pero no lo dices. Te conozco. Si algo pasa, lo sabemos. Cuando ella se va, regresa. Creo que lo sabríamos. Si algo está sucediendo, nos enteraríamos, ¿verdad? ¿En serio no tienes idea, padre? Escúchame con atención. Violent vendrá a cenar esta noche. Le contarás todo. ¿Qué quieres decir? Te descontar. Mert, no podemos ocultar nada ahora. Fingirás que nos lo cuentas por primera vez y se lo dirás. ¿Por qué actuamos? Estás sospechando. Debes... Para no hacerlo sospechar. No pensé que irías a la estación. Es mi culpa. Haré todo para arreglar esto. Te protegeré... a ti y a mi familia. Lo siento, hijo mío. Lo siento. Bueno. Está bien, padre. Entiendo. Lo siento. Lo siento. No puedo ir, Sembre. Estoy con Sembre. Tengo un invitado esta noche. El señor Aizan vino aquí y la está esperando. No me importa. Debería haberlo pensado mejor. Está esperando hace horas, señora Ailin. Dígale que primero cancele la venta de la casa y luego podrá usar su tarjeta. Voy a colgar. Pero, señora Ailin... ¿Qué le hiciste a Aizan? Pedí una orden judicial. Pagará por esto. ¿Por qué engañó a Serpell? No, porque vendió su casa. Ocúpate de tus cosas, por favor, Sembre. ¿Estás castigando a la gente mala? Cállate, Sembre. Ni siquiera sé que has hablado con el doctor. No te escucho ahora. Bueno, no me escuches, Sembre. No me escuches. No puedo irte. No me escucho ahora. No me escucho ahora. ¿Qué hice mal? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no estoy viendo? Te escucho, Ailin. ¿Cómo estás, Bulent? ¿Todo bien? Ven a cenar a casa esta noche. Bueno, lo haré. ¿Qué comeremos? Llevaré el postre. Oh, no, no. No es necesario. Arreglaré la cena con Gulsum. Pobre mujer. Solo trabaja. Está siempre en la cocina. Es difícil. Ailin, esto tomará tiempo. Prepárate para cualquier cosa. Igual, Gulsum. Bueno, te veo esta noche. De acuerdo. ¿Dónde fallé? Espérame, ya voy. No tengas miedo. No tengas miedo. Espérame, ya voy. No hagas eso, espera un minuto Está loco, buscando problema No hagas eso, espera un minuto No hagas eso, espera un minuto No hagas eso, espera un minuto Mert, gira a la izquierda, iremos por ese camino Tu madre me pidió que cobre alimentos A la izquierda Llámame, es importante Ailín ¡Ailín! ¡Ailín! Ve a casa Ten cuidado ¿Qué pasó, Isan? ¿Fuiste a mi oficina ahora a mi casa? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Estás loca? ¿Me comprometiste? Probablemente no tanto como lo está Serpil Llevé a mis amigos a comer pescado Pedí la cuenta, pero no pude usar mi tarjeta de crédito Llamé al banco ¿Y qué vi? Que tengo una orden judicial y que cancelaste todas mis tarjetas Lo merecías Se lo merecía Vendiste la casa, Isan Sí, la vendí a Emin Sabía que no echarías a Serpil Solo quiero recuperar a mi esposa Volver a estar juntos Serpil nunca te perdonará, entiéndelo Ella me perdonará, pero antes debes terminar con esto Debo viajar por trabajo Primero cancela la venta de la casa No se puede Emin nunca me devolverá la casa Entonces estás arruinado, Isan Debo irme Tengo un invitado No entiendo si eres mi amiga o mi enemiga Eres como una serpiente mujer Te traeré un plato si quieres No es necesario ¿Vino el señor, Jehan? ¿Alguna noticia de la comisaría? No Mi padre tuvo que irse Mi madre y yo regresamos juntas a casa Primero pensé que se trataba de Imchi Pero mi madre me dijo que era sobre su escuela Puedes preguntarle de todos modos Quizá Ella no quiere que lo sepas Chembre a tu habitación Hay cosas que hacer ¿Por qué debería irme a mi habitación? ¿Por qué no al jardín? Fuera de Chembre Juliet vendrá a cenar esta noche, Gulsum Cenemos en el jardín Claro, señora Aileen Señora Aileen No me malinterprete Pero quiero decirle algo Sí, Gulsum Estaba molesto y estresado por nosotros Lo sé La escuché hablando con el señor Bulent Le dijo que haría lo que fuera Porque mi hija estuviera aquí Justamente Estuve pensando en eso Tal vez es demasiado dura con Chembre Le contaré algo Que pasó anoche Ella me preguntó ¿Los padres aman a sus hijos Sin importar lo que hagan? Me sorprendió Le dije por supuesto Pero No quiero cruzar la línea No, no quiero Si mi hija viniera hoy Si mi hija viniera ahora No me importaría lo que ella diga Puede estar enojado conmigo No importa lo que haga La abrazaré y me quedaré con ella Para siempre Ahora Ahora Pobre niña Parece muy deprimida Solo quería decir Que está enfadada La molesté La molesté Lamento haber dicho esto Por favor No se enfade Está bien No se preocupe Yo me encargaré de todo Te no lo esperaba No se preocupe No se preocupe Me No se preocupe Yo estoy Tu me No se preocupe Gracias por ver el video. 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 ¿Quién eres? Un amigo, Gian Firtina. Un amigo. ¿Tu padre no construirá la piscina? Él sí estaba enojado. ¿Por qué? Creo que sería bueno. Lo creo, pero... Está siendo ridículo. Creo que está exagerando. Mira a tu padre primero. ¿Qué pasa, Shemre? ¿Qué pasa? Vete. ¡Vete! 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 Por el amor de Dios. Estás loca. Tienes problemas. ¡Vete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú lo sabes. Iré si termina temprano. ¿Quiénes son esas personas, amigos de tu trabajo? No puedes saberlo antes de venir. Que tengas un buen programa. ¡Ay, mírame esta noche! Tal vez si termino mi trabajo antes. Nos vemos. Adiós. Es una referencia rara. ¡Ay, mírame! ¡Ay, mírame! Allí tendrá frío, Shemre. La cena está lista. ¿Qué pasa, madre? ¿Gulsum? ¿Dónde está tu padre? Mi padre se está ocupando de las compras. No quiso mi ayuda. Dijo que está bien. Y aquí estoy. ¿Está bien? ¿Gulsum? No hay noticias de Inchi. Lo siento. Hijo, ¿hablaste con tu padre? Sí, lo hice. Lo sé. Llámame cuando empiecen a hablar. ¿Bueno? Está bien. Vinimos a una prisión. Así es. ¿Con quién hablaré adentro? Si no me lo dices, no saldré. Desafortunadamente no tienes opción. ¿Qué? ¿Me vas a obligar a ir? No, no. Está equivocado. Usted es nuestro invitado. ¿De acuerdo? ¿De quién soy invitado? Mire, profesor. Piensa en mí, no solamente en usted. ¿Sí? Yo solamente estoy siguiendo órdenes. ¿De acuerdo? Vaya. No, no solamente en usted, no solamente en usted, no solamente en usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, Eileen. Bienvenido, Bulent. Gracias. ¿Llegué temprano? Oh, no, no. Está bien. ¿Dónde está Yegan? Está en camino. ¡Buelent! ¡Bienvenido! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu escuela? Nada mal. ¿Por qué no entras? El programa de Asura comenzará. Tuiteó que hay grandes noticias. Sombré Inji nuevamente. ¿Inji? ¿Alguna noticia de Inji? Desafortunadamente, no tengo noticias. Ben Gulsom, miremos las noticias. ¿Quieres callarte, Chembre, por el amor de Dios? Venimos. ¿Quieres acertar? No, no, no. Niña, niña, niña. Nos hagan más. Qué es? No, no, no. Sí. Vamos, qué highway finançoaria. Bienvenido. Bienvenido, yerno. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy el padre de tu esposa. Yerno. ¿Qué quieres decir? Tú eres el marido de Aileen Gian Firtina, ¿cierto? El padre de mi esposa está muerto. Aileen es mi hija. La familia de mi esposa murió cuando tenía 12 años, en un accidente de auto, mientras regresaban de vacaciones en Marmaris. ¿Y...? ¿Tú estabas allí? Aileen sabe que está vivo. Por supuesto que sí. Estuvo aquí ayer. Mira tu cara. Te mintió. Estuvo aquí ayer. Mira. Ella... Aileen me lastimó mucho. Adoptó el apellido de su madre. No me quería en su vida. No he visto su cara, ni he oído su voz. Durante 30 años. Ayer de la nada apareció frente a mí y me preguntó por qué maté a su madre. Después de todos estos años... ¿Por qué la mataste? Se lo merecía. Le dije que se lo merecía. Ella siempre me miró a la cara. ¿Eh? ¿Eh? Después de todos estos años... ¿Por qué ella vino hasta aquí a verme? Queridos espectadores, buenas noches. Bienvenidos al programa más amado de Turquía en este momento. Estamos aquí con novedades. ¿Dónde está Inji? Saben que todo el mundo habla de este tema todos los días. Ahora mismo estamos en vivo desde el parque donde fue vista por última vez. Y hoy tengo una invitada especial. Ella nos contará cosas muy importantes sobre Inji. Pero antes quiero recordar el día de ayer. El discurso de Gemre nos hizo llorar a todos. Veámoslo de nuevo. Estaremos de vuelta luego del comercial. Lo veré. Lo veré ahora. Quiero estar aquí hoy porque... Inji era como mi hermana. Inji. Si miras esto, te lo ruego. Llámanos. Te estamos buscando por todas partes. Te extrañamos mucho. Padre. ¿Por qué no cenas? Mi madre cocinó. No quiero la cena que ella preparó. ¿Eres un niño? Estoy en el medio de ti, mi madre. Me estoy volviendo loco. Mira, hijo mío. Te diré una cosa. Tu madre y tu hermana juegan con nosotros. Recuerda lo que digo. Primero, tu hermana se escapó. Luego tu madre... Consiguió que la echara de casa. Nos avergonzaron, pero ahora están felices. Ahora mira cómo estamos. No sé por qué vino Aileen aquí. Ni quiero saberlo. Mataste a tu esposa. Ahora estás muerto para Aileen. Hablo con un hombre muerto ahora. Ella es mi hija. Yo soy su padre. ¿Me escuchaste? Su padre. Si lo eres. Después de casarte, nunca fuiste un padre para ella. Te diré cómo es ser padre. Haces todo lo posible para mantener tu familia unida. Todo. No dejas de amarlos y de creer en ellos. Nunca, nunca. Incluso si sabes que irás al infierno. Protegerás a tu familia. No eres padre. No eres padre. slope. Vaya. Oye... Parece que mi hija... Ha elegido al hombre adecuado. Eres valiente. ¿Eh? Inteligente. Escucha, ¿crees que no sé que te casaste con Aileen y además que tengo tres nietos? Los he estado observando durante mucho tiempo ¿Nos estaba siguiendo? Solo tengo una hija Y si se casara con un hombre como yo, haría lo que tuviera que hacer ¿Cómo dijiste antes? Incluso si vas al infierno, protegerás a tu familia ¿Qué quieres de mí? Escucha, llevo aquí 30 años Los he visto venir y los he visto partir A veces compartimos la misma cama A veces simplemente nos peleamos Aquí una buena acción merece otra Ha llevado bastante tiempo Pero, portales lax La comunicación ¿Quieres que te saque? Sé perfectamente que alguien como tú, profesor Alguien como usted puede sacarme de aquí Además es fácil para ti Aileen no lo hará si se lo pido Por eso te lo pido a ti ¿Por qué debería hacer lo que Aileen no querría? Pero si dijiste que harías todo por tu familia Si quieres que yo siga muerto Lo harás De lo contrario Yo sé perfectamente lo que debo hacer Tú, Aileen y mis nietos Serán muy conscientes de lo vivo que estoy ¿Entiendes? Sácame de aquí Tenía un nudo en la garganta Lo juro Gracias nuevamente por venir a nuestro programa Así es La policía sigue buscando a Inji noche y día sin descanso Aún no hay noticias y sus padres están preocupados por ella Pero Dios proveerá Sí De todos modos Nosotros tenemos información Sobre la tranquila e inofensiva Inji Información nueva Que va a sorprender Así es Tenemos el nombre de quien creemos tenía una relación con ella Y lo revelaremos Y lo revelaremos ¿Qué está sucediendo? Así es Hay alguien que sabe bien lo que estaba haciendo y dónde estaba ese día Seguro se sorprenderán Difamarán a mi hija La difamarán Permíteme, te presento Aquí está ella Bienvenida, señora Safiye Gracias, señora Asara Safiye Bien, como dije en privado Muchas gracias por venir Y por aceptar mi oferta También por tu valentía Y por ser una buena ciudadana Puedes compartir todo lo que has visto y escuchado Y como dije antes Mi querida Asara No quiero acusar a nadie Pero sobre su desaparición Hay alguien de quien sospecho ¿Quién es el sospechoso? La noche en la que ella desapareció Él estaba cerca de la casa Esperó demasiado tiempo allí No sé qué estaba esperando No era normal Sospecho de él Y creo que eran amantes Lo que le haya pasado Creo que ese niño lo hizo Mert Firtin Gülsum Mert Firtin 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 Aileen, Aileen, Aileen